Desde aquí, yo te adoro Querido Dios, para ti Es mi vida, mi esperanza Y mi fe, mi ilusión Todo te lo doy En adoración Por ti Tengo vida Tengo todo Para vivir Ver en ti Desde aquí Yo te adoro Querido Dios Para ti Es mi vida, mi esperanza Y mi fe, mi ilusión Todo te lo doy En adoración Por ti Tengo vida Tengo todo Para vivir Ver en ti Tengo vida Tengo vida Tengo vida Tengo vida Tengo vida Tengo vida